En compañía de los concejales del municipio de Guarina y de nuestro poder popular, hoy reinauguramos la cancha del sector Mijardín, con la rehabilitación total de su alumbrado, que tenía más de 10 años en completa oscuridad y nos permitía la práctica deportiva en horas nocturnas. Desde ahora en adelante, nuestra muchachada contará con eso. Adicional, entregamos material deportivo. Vamos avanzando en el apoyo a nuestros deportistas, con hechos y no palabras. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.